Hola de nuevo y como siempre bienvenidos aquí a todocircuito.com Hoy como estáis viendo en pantalla tenemos por delante una prueba con una moto muy chula que es esta Yamaha XSR700 en la versión X-Tribute un modelo que rinde homenaje a la Yamaha XT500 de la década de los 70 una moto como sabréis muy enfocada a salirse fuera del asfalto y aprovechando ese tributo pues Yamaha de pasos se ha metido en el mundo de las Scrambler con esta versión X-Tribute ¿Qué es lo que ha hecho Yamaha para adentrarse en esa categoría, en esa disciplina? Pues ha introducido cambios sobre el modelo base de la XSR700 con cambios como por ejemplo los neumáticos de tacos, fuelles en la horquilla delantera un manillar y estriberas tipo off-road y también un asiento plano además sobre todo lo más importante para rendir homenaje a aquella XT500 un esquema de color similar o prácticamente igual como el depósito de aluminio cepillado, esas franjas en color rojo y también los guardabarros trasero y delantero en color blanco con las llantas en color dorado una moto muy pintona a mi juicio si os parece como hacemos siempre te voy a ir contando un poquito más en detalle a nivel técnico que nos ofrece esta nueva XSR700 XTribute después pasaremos a hablar de su comportamiento dinámico y al final os daré mi valoración sobre qué es lo que más me ha gustado o si todavía quedan aspectos que se puedan mejorar para este modelo tan divertido ¡Comenzamos! Bueno vamos a comenzar este repaso técnico de esta nueva XSR700 XSR700 XTribute y lo vamos a hacer por su mecánica una mecánica como sabréis incorpora el motor CP2 de Yamaha un motor bicilíndrico en paralelo refrigerado por agua da 689 centímetros cúbicos embragante y rebote, 6 velocidades y un consumo teórico homologado de 4,3 litros cada 100 kilómetros en cuanto a las cifras hablamos de 75 caballos a 9.000 revoluciones por minuto y un par motor de 68 Nm a 6.500 revoluciones por minuto además como estáis viendo en pantalla cuenta con un escape Akrapovic es opcional pero en mi juicio muy interesante, muy recomendable ya que incide o potencia el carácter off-road de la moto tanto a nivel acústico como a nivel de diseño en el apartado tecnológico es una moto sencilla sigue unas líneas de una moto de tipo off-road hablamos en este caso de una luz LED para el piloto trasero pero para el faro delantero y los intermitentes hablamos de iluminación estándar iluminación normal, una parte delantera, una bombilla halógena en cuanto al panel de instrumentos es una pantalla LCD con el fondo en color negro la verdad es que está muy bien ubicada, se ve muy bien aunque sí que es verdad que si el sol incide justo encima nos va a deslumbrar un poquito y tampoco en este caso cuenta con un botón en la piña izquierda para cambiar la información la cual por cierto está muy bien ordenada a nivel tecnológico evidentemente pues también incorpora de serie que es obligatorio el ABS bueno pasamos ya a su parte ciclo vamos a empezar por el chasis es un chasis ligero de tipo diamante en la parte delantera una horquilla telescópica no se puede regular pero tiene un recorrido de 130 milímetros en la parte tercera hablaríamos de un amortiguador que se puede regular en precarga también con 130 milímetros de recorrido anclado a un basculante de doble brazo en cuanto a los frenos en la parte delantera dos pinzas de doble pistón mordiendo discos de 282 milímetros de diámetro y en la parte tercera una única pinza simple mordiendo un disco de 245 milímetros en ambos casos como os he comentado antes cuentan con ABS para las llantas son de fundición ligera de 10 radios están pintadas en color dorado y de serie montan los Pirelli MT60 RS que son neumáticos de tacos para salirnos fuera del asfalto bueno el apartado de dimensiones y pesos de esta XSR 700 estamos hablando de una moto fácil de llevar fácil de pilotar eso se debe a una distancia entre ejes de 1.405 milímetros una distancia al suelo de 1.40 milímetros perdón un ángulo de avance de 24 grados y medio y una anchura total de 865 milímetros el peso en orden de marcha es de 188 kilos es una moto muy ligera de las más ligeras de su categoría y la capacidad que nos ofrece el depósito es de 14 litros en cuanto a la altura del asiento está a 845 milímetros yo para hacer otra referencia con mi metro ochenta llego con ambas plantas de los pies es una moto que podemos decir que es accesible a prácticamente todas las tallas de pilotos bueno ya conocemos un poco mejor a nivel técnico a esta nueva XSR 700 XTU y ahora como siempre hago me voy a poner el casco y vamos a ir hablando de su comportamiento dinámico en orden de marcha arrancamos bueno si os parece vamos a comenzar a analizar esta Yamaha XSR 700 versión extribut vamos a hacerlo por ambiente urbano ya que es una moto que da mucho juego sobre todo a nivel mecánico este motor CP2 de Yamaha un bicilíndrico en paralelo con 75 caballos la verdad es que se convierte en una opción muy interesante para utilizar por ciudad ya que tiene una entrega de potencia suave es muy lineal sobre todo se aprovecha perfectamente a bajo y medio régimen y nos permite dosificar el tacto del gas de una manera muy natural hace que sea una moto muy fácil de llevar a nivel de geometrías también la posición es muy cómoda estamos con la espalda bastante erguida las estriberas sí que es verdad que nos nos otorgan cierta flexión en las piernas pero no llega a ser incómodo además en este caso cuenta con un asiento muy cómodo con un buen mullido con lo cual bueno pues a mi personalmente me resulta una moto cómoda para movernos por ambientes urbanos en este caso sí que es verdad que no cuenta con un cambio semiautomático para subir o bajar de marchas pero bueno es un cambio cómodo sí que es verdad que se nota un poquito áspero pero engrana bien es preciso la maneta aunque no cuenta con ningún tipo de regulación no está muy alejada con lo cual más o menos prácticamente todo el mundo podría llegar bien a la maneta del embrague es mecánica pero bueno a mi juicio no me parece una caja de cambios incómoda o molesta sino todo lo contrario los espejos retrovisores tienen bueno pues unas dimensiones no son pequeñas son generosas a mi juicio se ve muy bien que es lo que llevamos detrás a más velocidad empieza a vibrar un poco más pero bueno como vamos por ciudad no podemos ir a grandes velocidades con lo cual se ve perfectamente que es lo que llevamos detrás en este caso sí que es verdad que he hecho en falta una cosa que es iluminación full LED ya lo diría al final a nivel de conclusiones cuenta con un halógeno delante intermitentes convencionales pero sí que es verdad que la luz trasera es de tipo LED sí que he hecho en falta iluminación full LED como os comentaba ya que ganamos en seguridad y que se nos vea mucho mejor el display en este caso está en una posición que se ve muy bien la verdad es que es muy visual está muy bien ordenado a mi juicio lo único malo es que no tenemos un botón en la pilla izquierda para manejar la información del propio display tendríamos que alcanzarlo esos botones de forma manual pero bueno visualmente está muy bien ubicado y se ve perfectamente a nivel de suspensiones la verdad es que cuentan con un tarado digamos bastante neutro no es ni muy duro ni muy blando pasa bien baches irregularidades quizás se note un poquito dicho bache pero bueno a mi juicio no son incómodas tienen un tarado un poquito más tirando a blandito pero sobre todo me resultan cómodas y luego por ejemplo a nivel de frenos que si que se puede regular la maneta del freno delantero pues la verdad es que bueno pues ofrece una buena potencia de frenada más adelante haremos una prueba de frenado cuando salgamos a carretera con más curvas le exigeremos un poco más pero bueno para movernos por ciudad la verdad es que funciona bien el ABS entra tarde pero bueno luego un poquito más adelante vemos que nos ofrece a nivel de frenada un poquito de una forma un poquito más exigente bueno pues ya estamos en autopista en autovía para ver que nos ofrece esta XSR700 bueno lo primero y más evidente es que a nivel aerodinámico la protección viene a ser nula tenemos todo el aire que nos impacta en la zona del pecho brazos cabeza con lo cual bueno ahí vamos a notar un poco de incomodidad si queremos viajar con ella no es una moto pensada o ideada para hacer largos recorridos se puede hacer como con cualquier otra moto pero bueno en este caso la protección aerodinámica como es evidente brilla por su ausencia a nivel ergonómico pues la verdad es que es una moto cómoda el asiento de esta versión XTribut tiene muy buen mullido es cómodo es blandito permite hacer kilómetros sin que pase factura sí que es verdad que las piernas tienen cierta flexión pero los brazos y la espalda pues van ciertamente relajados no veo ningún inconveniente no me parece una posición incómoda con lo cual bueno en ese aspecto pues vamos bien por ejemplo a nivel de espejo retrovisores como os comentaba antes tienen un buen campo de visión son generosos se ve bien sobre todo si lo reguláis correctamente no estorba el brazo en exceso por lo cual pues en ese punto bien si aumentamos la velocidad es decir por velocidades encima de por encima de velocidades legales por encima de de la establecida por la vía pues sí que es verdad que vamos a empezar a notar una vibración y se va a perder un poco la nitidez pero a velocidades normales 90-100 km por hora se ve perfectamente y sin ningún problema a nivel mecánico sinceramente tenemos potencia más que de sobra esos 75 caballos están muy bien aprovechados para incorporarnos a la vía para adelantar vamos a tener potencia más que de sobra podemos tener un poquito más o estar un poquito más pendientes si llevamos pasajero a lo mejor tenemos que bajar un hierro para darle un poquito más de brío un poquito más de chicha y adelantar con más seguridad por cierto antes de que se me olvide a nivel ergonómico el pasajero también va a estar cómodo el asiento es solo una pieza y el mismo mullido en ambos puntos y los estribos aunque sí que es verdad que están un pelín elevados no demasiado pero creo que no no se va a hacer una moto excesivamente incómoda pero bueno mejor si vamos solos creo que está más pensada para tal efecto como os decía a nivel mecánico tenemos potencia más que de sobra va a recuperar bien sobre todo moviéndonos en el rango medio de revoluciones es donde más chicha hay y bueno en este caso que esta versión de pruebas esta unidad de prensa le han puesto el escape a Krapovic que podéis incorporar de serie de serie lleva un escape convencional y la verdad es que da mucho juego la verdad es que tiene un sonido muy agradable se escuchan detonaciones un sonido más cercano al mundo off-road y sobre todo la posición que está elevado creo que para este tipo de motos que el ejercicio de diseño es más evidente pues se puede hacer más recomendable o le puede quedar muy bien incorporar un incorporar en este caso un sistema de escape en este caso es la versión opcional que tiene Yamaha para esta XSR 700 aquí por ejemplo en cuanto al display vuelvo a insistir es un display pequeño está bien colocado está en una zona que se ve muy bien aunque sí que es verdad que dependiendo de la incisión del sol se ve el reflejo y perdemos la visión de lo que nos está ofreciendo pero bueno el resto la marcha está arriba la velocidad en medio gasolina está bien ordenado se ve muy bien y bueno va acompañando de forma muy correcta el diseño general de la moto lo único no tiene botón en la pieza izquierda para interactuar con la información pero bueno es lo único negativo que encuentro de este display que sí que es verdad que es uno de los aspectos que siempre quiero recalcar que viene bien para mejorar la seguridad en orden de marcha también en orden de marcha a nivel de suspensiones es un tarado equilibrado es un tarado ni muy duro ni muy blando quizás tienda más hacia la comodidad un poquito más blanda sí que es verdad que pasan muy bien los baches las irregularidades del asfalto las pasan muy bien no se notan secas para nada se notan suspensiones robustas y sólidas pero cómodas así que en este aspecto pues vamos a ir muy bien en definitiva para movernos con ella por autopista por autovía además si queremos hacer kilómetros otro aspecto que tiene bueno es que el consumo está bien bien contenido en torno a los 4,3 litros cada 100 kilómetros el depósito es de 14 litros no es muy grande pero bueno podemos hacer una una tirada larga sin tener que repostar para mi gusto no es una moto para hacer viajes para hacer largos recorridos pero bueno también vamos a poder defendernos sin ningún problema sobre todo por el hecho de que es una moto cómoda a nivel ergonómico protección aerodinámica no pero ergonómicamente sí que es una moto cómoda bueno pues es la hora de hacer curvas a ver que nos ofrece que comportamiento tiene esta XSR 700 y bueno pues con ella ya he hecho bastantes kilómetros la verdad y bueno a la hora de explicaros que comportamiento tiene quiero empezar a nivel dinámico a la hora de hacer curvas a nivel de chasis la verdad es que es una moto que se torna muy fácil de llevar es una moto muy accesible es una moto que se puede limitar por cierto para el carnet de tipo A2 con lo cual es una opción muy interesante para aquellos usuarios que quieran una moto longeva en el tiempo y que estén empezando con el carnet de tipo A2 pueden limitarla después la deslimitan y tienen una buena moto esos 75 caballos son más que suficientes para divertirse con ella insisto en que es una moto fácil de llevar es una moto que acompaña muy bien en el movimiento fácil de dirigir fácil de mover y bueno pues eso para hacer una carretera con curvas como esta o nuestra ruta de fin de semana pues la verdad es que está muy bien no es una moto exigente es una moto que también si quieres llevarla rápido puedes hacerlo con las limitaciones evidentemente por ejemplo de los automáticos que son de tacos pero que funcionan muy bien la verdad en asfalto y bueno sobre todo eso es una moto bastante neutra a la hora de encarar la curva la encará con bastante precisión no se nota demasiada tendencia a desplazarnos hay que tener en cuenta que es la moto más ligera de su categoría apenas 188 kilos con todos los líquidos es decir en orden de marcha con lo cual moverla de lado a lado es fácil es ágil no se siente pesada pero sí que es verdad que se nota una moto muy bien asentada con buen aplomo al asfalto eso se lo debemos a estas suspensiones que son robustas y bueno siguiendo con las suspensiones la verdad es que pese a no tener un tarado muy firme para una conducción deportiva la verdad es que está muy bien no echa en falta una regulación en el eje delantero que no nos permite modificar un poquito la precarga dependiendo de nuestro peso que eso no está nada mal y bueno pues en general sí que es verdad que se nota en cómoda hacer peli plantas pero no se me antoja o no echa en falta un tarado más rígido para hacer curvas vamos a ir muy bien vamos a ir holgados es una moto que transmite bien la información de cómo está pisando el suelo por lo cual aquí en este ámbito haciendo curvas las suspensiones se desenvuelven realmente bien voy a aprovechar que no viene nadie detrás y voy a hacer una prueba con los frenos y os comento a ver qué tal funcionan vamos allá bueno a la hora de hacer una frenada de emergencia una frenada más exigente la moto frena así que es verdad que he notado un poquito más blando el tren delantero el trasero tiene mucho recorrido a ver la moto frena bien el ave se entra tarde pero cuando lo hace es un poquito intrusivo sobre todo lo vais a notar en la maneta delantera se nota demasiado la desactivación de cómo suelta un poco el freno un poquito más brusco pero bueno la moto frena que es lo importante pero bueno tener en cuenta eso la ves un poquito intrusivo un poquito blando la maneta quizás este pues ha faltado un poquito más de mordida sobre todo en la maneta delantera a nivel mecánico la moto donde más la vais a aprovechar es a medio régimen esos 75 caballos funcionan realmente bien tienen mucha pegada en ese punto como ya continúa estirando pero donde más en el 5 se muestra es sobre las 4, 5, 6 mil revoluciones si bajáis un hierro más por ejemplo porque estéis subiendo y por ejemplo lleváis acompañante la moto va a responder con fuerza además en este caso como os comentaba lleva montado un escape Akrapovic y suena realmente bien un sonido que recuerda mucho a las motos off-road muchas detonaciones un cuy ronco a mí personalmente me gusta creo que merece la pena montar este escape a esta moto por ejemplo a nivel de cambio bueno pues la verdad es que no cuenta con semi la maneta es de activación mecánica el cambio es preciso pero sí que es verdad que se nota un poquito áspero se nota un poquito más más ronco más fuerte tienes que darle con decisión pero la verdad es que es preciso no hace extraños y luego por ejemplo la caja de cambios que lleva un antirregote este funciona bien evita cualquier bloqueo de la parte trasera pero cuando lo soltamos rápido sí que es verdad que notamos su actuación un poquito un poquito brusca pero bueno hace su función perfectamente luego a nivel ergonómico como llevas una posición dominante de la moto no vas echado hacia adelante vas con la espalda recta los brazos no demasiado flexionados pero bueno tenemos una buena altura libre al suelo pues la verdad es que hace que sea una moto cómoda podemos gestionar curvas sin ningún problema podemos hacer largas rutas así de curvas sin cansarnos podemos adoptar una posición de producción más agresiva si lo deseamos pero sobre todo tenemos un buen control de la moto aquí esta posición de conducción para este tipo de motos pues la verdad es que me gusta además si nos salimos a caminos a pistas poco exigentes porque no llevamos un neumático de taco taco digámoslo así es para hacer el dirt track es una moto de concepto scrambler recordadlo pues ahí también se va a desenvolver bien una barra óptima para este tipo de motos si queremos practicar por ejemplo derrapadas o nos queremos meter con ella en un óvalo pues podríamos hacerlo sin ningún problema el manillar y la ergonomía nos otorga un buen control de la moto y nos va a permitir sobre todo divertirse en definitiva es una moto que para este ámbito se me antoja tanto fácil de conducir sobre todo como divertida puede ser una opción muy interesante para usuarios que estén empezando en este sector y busquen una moto con un diseño más exclusivo una moto más llamativa y que no tengan que cambiarla cuando por ejemplo tengan ya la deslimitación pasen al carnet de tipo A esta moto puede dar mucho juego y además esta mecánica y la ergonomía da mucha versatilidad de uso con lo cual se antoja como una opción muy interesante a tener en cuenta bueno pues llevo ya una semana disfrutando de esta nueva XSR700 esta versión Extribute de estilo Scrambler y la verdad es que hay aspectos que me han gustado mucho de ella para empezar a nivel estético es una moto que llama mucho la atención a mi personalmente me gustan las líneas que incorpora el nivel de acabados destacaría también la incorporación de este escape que es opcional a Krapovic ya que mejora mucho el sonido lo hace muy off road también a nivel de diseño también la convierte en una moto muy enfocada a salirse fuera del asfalto esa estética un poquito más gamberra y bueno pues personalmente recomendaría incorporar este sistema escape aunque sea opcional me gusta el motor la mecánica CP2 la verdad es que funciona muy bien tiene mucha entrega de bajos de medios es muy aprovechable se dosifica muy bien el tacto del gas ya que es una moto que ofrece mucha versatilidad de uso además es una moto y en este caso esta mecánica se puede limitar para el carnet de tipo A2 que más os puedo decir que me ha gustado de ella sobre todo pues a nivel dinámico a nivel de conducción es una moto fácil de llevar fácil de controlar sobre todo haciendo curvas es una moto que a nivel ergonómico es cómoda con lo cual bueno pues tiene una serie de un conjunto de virtudes que hace que sea una moto muy interesante y muy atractiva para la mayoría de usuarios aspectos que se puedan mejorar bueno sobre todo al final es a nivel de equipamiento es una moto que no incorpora de serie iluminación full LED la ha hecho en falta si creo que lo lleva en el falo trasero pero el delantero y los intermitentes no lo lleva son cosas que mejoran la conducción en orden de marcha la seguridad un pequeño botón en la piña izquierda para cambiar la información del display bueno pues son pequeños matices simplemente que harían que sea una moto más completa sobre todo a nivel de equipamiento ya que luego a nivel de precios es una moto muy atractiva ya que estamos hablando ya para terminar de un precio de 8.500 euros con este esquema de diseño nada más espero que os haya gustado que os haya resultado interesante como siempre recordaros que podéis suscribiros aquí a nuestro canal de youtube nuestras redes sociales y por supuesto visitarnos en nuestra página web todocircuito.com muchas gracias y hasta la próxima